Continúan en el país, han detenido a una persona en posesión de supuesta marihuana. Rodera Costa, buenos días, más detalles. Buenos días, es un placer saludarles desde la ciudad de Benchito y sus alrededores. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico realiza operativos específicamente en la carretera CA13 de Benchito-Azabay en el departamento de Colón, a la altura de la comunidad de El Bambú, específicamente, donde han detenido a una persona y han decomisado dos tacos de supuesta marihuana. Esta es la información que se está manejando precisamente siempre en la carretera CA13 de Benchito-Azabay en el departamento de Colón, a la altura de la comunidad de El Bambú. Estaremos al pendiente del informe que se nos puede brindar por parte de las autoridades policiales en este sector. Si no hay alguna consulta, yo regreso con ustedes. Muchas gracias.